Desde tempranas horas de la madrugada, extranjeros de distintas partes del país se dirigieron a buscar sus carnets. Me dijo, vete para su casa, vete para su casa, venga el lunes, y mentir a ellos, y cotorla a ellos para estar quitando algo a uno. Entonces cuando yo salí de la fila, cogió para allá arriba, me sacó de ahí otra vez. Mira, a las 3 de la mañana, entonces mira toda la vía, mira qué hora es que uno aquí pasando calamidad. Estamos aquí de las 6 de la mañana, ya saben que estamos aquí, había una fila, la fila se rompe la fila, y yo digo que nosotros, de que para el lunes, de que, supuestamente de que para el lunes, de que, aquí donde el sol, de que, aquí donde el sol es muy fuerte aquí. Esa fila, a veces, nosotros tratamos de la puerta, rompe la fila, de que, de que, es la gente que viene del campo, bueno, para acá, y nosotros tratamos de aquí pelando de a 6 de la mañana aquí. Es la gente que viene atrás de nosotros, está pasando a ellos. Aseguran que hasta maltrato han recibido. Sacando a uno por la mañana de abajo, mira, con tanto golpe alante de mí, eso me da pena. Entonces ellos pagan pasaje para venir aquí, es un abuso de ellos. A pesar de que el cansancio, la indignación y el hambre los vencía, haitianos decidieron esperar hasta el último minuto, a ver si lograban su objetivo, pero les fue imposible.